Vengo a hablarles un tema muy importante la teleconsulta la S Barranca Bermeja tiene para obtener este servicio dos formas una a través de los teléfonos que se encuentran los diferentes centros de salud pueden hacer los usuarios solicitudes de su servicio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a jueves y el día viernes desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde el otro sistema es a través de la página de la S Barranca Bermeja www.sbarrancabermeja.gov.co así podemos acceder a poder sacar la cita sin necesidad de acercarnos al puesto de salud la teleconsulta es una manera de estar en contacto con la comunidad y mirar sus necesidades en cuanto al al estado de salud de cada una de las personas se obtiene a través de esta modalidad de teleconsulta consultas por medicina general control prenatal planificación familiar crecimiento de desarrollo y riesgo cardiovascular vacunación es la única actividad que el ministerio ha determinado se debe seguir haciendo de forma presencial para no alterar el sistema del esquema del programa ampliado de inmunización tanto a menores como a gestantes los invitamos a que hagan un buen uso de este servicio y de esta forma nos cuidamos evitamos que los usuarios se aglomeren en los diferentes centros de salud y les recomendamos que estos 12 días por la vida por favor el compromiso sea de todos en esta administración estamos convencidos que si hay salud lo tenemos todo